Bueno, hoy vamos a empezar con Talampaya de Liach. Liach es un cuento que tiene su complejidad tanto desde el punto de vista de la composición estética, sobre todo a partir de esa voz narrativa que construye Liach, que es una voz que tiene su complejidad y un trabajo con la lengua particularmente, pero también es interesante para pensar la operación estética. Este cuento forma parte de la antología Un grito de corazón que los editores conformaron a partir del pedido que le hicieron a una serie de escritores. Básicamente les pidieron que les mandaran un cuento sobre peronismo. Entonces, Incardona le mandó BP, que es el cuento que vimos en la clase pasada, Martín Rodríguez le mandó Monzón Nopalma. Bueno, Liach le manda este objeto que en esos términos es un poco polémico, en el sentido de, bueno, esta es la postal que recorta Liach con respecto al peronismo. Entonces, vamos a entrar directamente al texto. Dice, fíjense, en la página 92, dice, Crecí en Charlotte, Michigan. Este es el narrador. Entonces, es una voz extranjera. Es un norteamericano que viene a contarnos determinadas cuestiones sobre la realidad del país en un momento histórico, de la Argentina, de la realidad histórica, de la realidad política. Entonces, interesante para pensar esta idea de la mirada extrañada que veíamos con Sklowski. Y sobre todo, lo que yo le decía, para pensar lo que hace con la lengua, un poco recupera al Borges de la fiesta del monstruo. Pero hay un trabajo ahí formal que es importantísimo para entender un poco la dinámica del texto. Ahí en la página 92 dice que parte para Honduras, baja por América Central y por América del Sur, en un periodo que va de 1980 a 1988. Ahí en la página 93, él va un poco más adelante a hablar de su periplo sudamericano. Pero bueno, recorta este momento histórico del 80 al 88. Y es importante para entender el modo en el cual Liach va a desembocar en esa postal que vamos a tener que hacer un trabajo para pensar desde el peronismo, que tiene que ver con el protomenemismo, básicamente. Con el menemismo incipiente. Ahora, por eso digo el 88, Menengaban en el 89, pero él va a hacer el recorrido desde el 80. Va a hacer un gran descenso de América del Norte hacia la Argentina. Y yo les digo esto y lo propongo como una clave de lectura, casi en un modo catábasis. Ustedes lo ven ahí en cultura clásica. Casi como si fuera un descenso a los infiernos. Hasta llegar a esa visión de Menem, del menemismo, y, consecuentemente, del peronismo en algún punto. Entonces, vamos a ver que este periodo de tiempo es importante para entender cómo este ciudadano estadounidense llega a la Argentina, y específicamente a La Rioja, donde va a tener esa visión del caudillo que está a punto de desembarcar en la Casa Rosada. Dice ahí un poquito más abajo, dice, cuando abandoné Tegucigalpa, empezaba a parecerme a un habitante del patio trasero. Es un caído en algún punto. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, por entonces, señores congresistas, yo me di un metro ochenta, etcétera, etcétera. Acá tenemos los interlocutores de este gran discurso que constituye el cuento. Señores congresistas, más adelante dice, en la página 97, dice, el pueblo les ha encomendado la tarea de llegar a fondo con la verdad. Señores congresistas, decía más arriba, que, repito, son los interlocutores de su discurso. Dice, de brindar al público los detalles más escabrosos del accionar de determinado individuo que ejerció la presidencia. Pues bien, aquí me tiene. Está declarando ante los congresistas argentinos. De nuevo, es importante para pensar la mirada extrañada. Le está explicando a los argentinos algo que pasó en su propio país desde un punto de vista que no es el de los argentinos. Tiene esa distancia crítica que le permite ser un testimonio importante, pero ahora vamos a ver que termina siendo un testimonio viciado a partir de toda esa anécdota que va del 80 al 88, que tiene que ver con ese periplo sudamericano. Entonces, esto es una especie de juicio político. Se lo está juzgando a Menem y, en condición de testigo, en principio, este ciudadano estadounidense está declarando ante los congresistas argentinos. Ahora, en este margen que va del 80 al 88, a esa visión un poco epifánica de este caudillo, un poco simiesco, va a decir más adelante, que va a actuar también como sinécto que el peronismo, van a aparecer un montón de datos históricos. El texto está plagado de datos históricos que son ciertos, que están testimoniados, y acá aparece una situación complicada y productiva para pensar los temas de la unidad. Es decir, el texto está plagado de datos que efectivamente existieron, pero estos se tensionan con otros que no están del todo testimoniados. Entonces, de nuevo, como hizo el diario La Nación con el cuento de Perlonger, los peligros de hacer abstracción del régimen estético. Este artefacto que construye Eliach es un cuento que está cimentado en determinados hechos históricos que efectivamente sucedieron, pero que no pueden ser leídos al pie de la letra, no pueden ser leídos en su literalidad. Entonces, en esta línea aparece ahí en la página 94, por ejemplo, que Ali Agca le disparó a Farol Wachtila, a Juan Pablo II. Aparece este atentado al Papa que efectivamente es cierto. Dice, Ali Agca había disparado contra Karol Wachtila, eso estaba mal, qué pedazo de idiota podía haberlo hecho, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos un dato histórico para empezar a hacer este trabajo de rastreo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a ver cómo el cuento de Eliach opera a partir de la literatura. Entonces, los datos que efectivamente existieron tenemos que empezar a recolectarlos y ver cómo están jugando en esta construcción que es, antes que nada, una construcción estética. En la página 95 dice que estuvo en un centro de detención y eso es importante para pensar esta clave de este descenso a los infiernos. Vamos a ver que en ese descenso geográfico de América del Norte, pasando por América del Centro hacia América del Sur, vamos a ir cada vez el texto se va a volver más escabroso, más horroroso. Yo creo que el gran intertexto es con respecto a lo que tiene que ver con las operaciones de este estadounidense en Latinoamérica, es Apocalipsis Now. Vamos a ver ahora la película de Coppola que nos va a redirigir a la novelita corta de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Ahora vamos a detenernos un poco en eso. Entonces, digo ahí, parafraseando un poco tanto la novela de Conrad como la película de Coppola, el horror, el horror. El contexto bélico en el caso del cuento de Eliach será el contexto de guerrillas, de las insurrecciones latinoamericanas. van desembocando en una situación más bien horrorosa. Ahora, con respecto a la cuestión estética, al procedimiento fundamental del texto que tenía que ver con esta construcción de una segunda lengua, de una lengua mal aprendida, vamos a recortar unos fragmentos que a mí me parecen particularmente relevantes. Yo digo, parece como una mala traducción el texto. Ahí está la gran operación. Eso tiene que ver, condice, con esta mirada extrañada. Por eso digo, le podemos poner a Sklowski en gran medida a este texto, a partir de esta cuestión procedimental. Dice, en la página 95, dice, la lengua española, la lengua que hablan ustedes, señores congresistas, comprenderán, me resulta todavía pastosa y complicada. Hablo muchas lenguas y vivo desde hace años en zonas de lenguaje hispanoamericano, pero creo que la lengua de ustedes abusa de las comillas. Creo eso. Creo que aunque no usen comillas, las comillas se ven, se oyen. Creo que ustedes padecen el mal de las comillas, señores congresistas. Ustedes no deberían abusar de las comillas, señores congresistas. Ustedes deberían hablar de manera literal y escuchar todo de manera literal. De esa manera comprenderán lo que les digo, lo que les estoy diciendo. La lengua aparece como un elemento de reflexión en el texto y tiene que ver con este procedimiento tan fuerte de esta construcción de una lengua artificial. Ahora, más allá de eso, yo me pregunto a partir de este fragmento que me parece interesante, si no se puede pensar un arte poética. Este norteamericano que les dice a los congresistas argentinos específicamente que acá se abusa de las comillas. No se habla demasiado en lenguaje figurado. Ustedes deberían ser más directos. A mí me resonaba un poco aquello que veíamos cuando pensábamos la poética de Gambarota a partir de Rapán. Bueno, el tratamiento directo de la cosa que es muy importante, sobre todo en la poesía norteamericana. Y acá viene un norteamericano y le dice a los argentinos deberían escuchar, deberían hablar y escuchar todo de manera más literal. Dejen de abusar de las comillas, dejen de abusar de las metáforas. En esta línea de poner a la lengua en el centro de la escena, de la composición literaria, voy a recortar algunos momentos, el texto está plagado. Yo creo que ahí tienen ustedes una zona muy productiva para hacer un trabajo crítico. Algunos fragmentos donde podemos ver un poco cómo está constituida esta factura. Dice, por ejemplo, en la página 104, dice, caí en un descampado donde unos jóvenes jugaban sóccer iluminados por unas débiles lámparas. Acá un poco tiene que ver con el nivel de la selección léxica, sóccer en vez de fútbol. Pero fíjense, más adelante, en la página 106, siempre lo que hace con la lengua, dice, una zona selvático y montañoso, este error de concordancia. Yo les decía, es una lengua mal aprendida. Este es el gran procedimiento literario del cuento referido a lo formal. Fíjense, en la página 108 parece una traducción más que un texto escrito directamente en castellano. Dice, ¿dónde demonios estaban esos payasos de Langley? ¿Dónde demonios estaban esos payasos de Langley, Dios santo? Es decir, tiene que ver con esta posibilidad de construir un personaje que mire una realidad que nosotros damos por sentada, que la tenemos súper aprendida, que tiene que ver con determinados procesos históricos y políticos del país desde un punto de vista extrañada. Es decir, yo acá debería activarse un poco el juego que arrancamos no sé cuántos vídeos atrás. Bueno, podríamos decir que este cuento está narrado por un caballo. En algún sentido, y digo, siguiendo con la metáfora de Tolstoy, tendríamos que recuperar el texto de Sklosky. Me parece que es productivo para pensar este relato. En la página 96, además de darnos el dato de que es un ciudadano norteamericano, nos da otro dato que es relevante para hacer ese vínculo que yo les decía con Apocalipsis Now, sobre todo, y con el corazón de las tinieblas de Conrad. Estos dos textos que actúan como intertextos de relatos, sobre todo en esos momentos donde la situación de guerrilla se va volviendo cada vez más escabrosa. Dice, en la página 96, dice, yo era un simple soldado de la reserva del U.S. Army. Entonces, estamos acá, es un soldado, es un soldado norteamericano. Por eso baja del 80 al 88, en estos periodos, bueno, y anteriores también, pero del 80 al 88, periodos sensibles con respecto a las insurrecciones latinoamericanas, en Nicaragua mucho antes, pero en El Salvador, sobre todo, en Honduras, en El Salvador. Acá vamos a tener el momento neurálgico del horror bélico va a estar citado en El Salvador cuando él cae preso en manos del frente farabundo Martí. Entonces, ahí vamos a tener esta situación. Por eso, este es un dato importante. En la página 97 habla del periplo sudamericano. Nosotros podríamos reponer Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, finalmente Argentina. Finalmente Argentina. Vamos a ver cómo llega, por qué llega a Argentina y qué son las últimas cuatro páginas del texto y que están condensadas ahí y que sirven para leer esa operación política del IACH de incorporar no sólo este relato, esta catávasis, este descenso a los infiernos que desemboca en esta mirada de este caudillo riojano, sino una serie de características que van a venir asociadas a esa última postal y que nosotros las tenemos que empezar a pensar en términos de qué pasa con el peronismo. Digo, no sólo porque está incluido este texto en la unidad, sino porque este texto está incluido en la antología que se llama Un grito de corazón. Bueno, en esta deriva, en este comienzo donde el narrador presenta un poco el estado de la cuestión donde él va construyendo su propio espesor biográfico, dice en un momento que se sentía identificado con el Che Guevara. El Che Guevara aparece en tres momentos, o sea, acá tenemos otro elemento histórico que empieza a tensionar el carácter ficcional del relato. Dice, en la página 97, dice, mi viaje por América Latina, pues aunque no lo crean, siempre me sentí muy identificado con determinado joven idealista, luego célebre, guerrilla, man, luego fusilador fotogénico que nació en esta misma república, señores congresistas, en esta misma república en la que ustedes hacen las leyes. aparece el Che Guevara y sobre todo aparece también tensionando la estatura moral de este personaje que vamos a ver que su moral es muy volátil sobre todo por el contexto de guerrilla donde lo bien, lo bueno y lo malo empiezan a confundirse, lo mismo que pasa en Apocalipsis Now, lo mismo que pasa en El corazón de las tinieblas de Conrad. En un momento los criterios para saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal se difuminan por este contexto horroroso de la guerrilla armada, de la guerra, de la guerra que lleva a situaciones más bien delirantes. Ahora, este personaje que es un soldado estadounidense que está en latinoamericano encargado de luchar contra las insurrecciones marxistas se siente identificado con el Che Guevara. Es un personaje complejo, eso a mí me parece interesante, es un personaje que no es compacto. Dice un poco más adelante conocí a otro agente legendario el coronel Félix Rodríguez, prócer de Bahía de Cochinos y hombre de la compañía en la captura y la ejecución del comandante marxista Ernesto Guevara Lynch, compatriota vuestro señores congresistas. Y un poco más adelante aparece específicamente el momento de la muerte del fusilamiento del Che Guevara. en la página 106 habla del Che Guevara dice el honor de su captura y su fusilamiento debe encargarse a la cuenta de unos pocos militares subalternos bolivianos de un grupo de patriotas bolivianos. Dice patriotas bolivianos, ¿qué significa esto? Son bolivianos pro-yanquis. Digo, aparece el Che, es una figura fuerte dentro del relato y sobre todo es esto que le decía yo tensionando la estatura moral del protagonista. Es un norteamericano que está en Latinoamérica para luchar contra los alzamientos marxistas que se siente identificado con el Che Guevara. En el año 84 dice que interviene ahí en una insurrección en un país chiquito del Caribe en Granada y luego pasa a El Salvador donde aparece toda la secuencia más pormenorizadas que yo que vamos a ver ahora en el video que sigue y que yo no me voy a detener aunque les aviso y ustedes se darán cuenta que hay muchísimo para trabajar ahí. Vamos a pasar un poco por arriba de eso igual lo vamos a comentar pero no a leer hay grandes fragmentos de descripciones que yo le decía más bien horrorosas y que están señalando aquellos intertextos del cine de los 70 de Coppola y de de fines del siglo XIX de comienzos del XX de Conrad en la página 99 dice y acá empieza a preanunciar el momento del final que es el momento donde mayormente nos vamos a detener cuando aparece específicamente Menem y tiene toda esta interacción con el narrador protagonista dice bien señores congresistas voy a ser sintético no en honor a este llamado monumento a la corrupción que ustedes tienen la estimable intención de inventariar sino en honor a la verdad que es cosa bastante diferente que la contabilidad de los políticos chapuceros aparece un primer sentido asociado al menemismo y que nosotros tenemos que empezar a recolectar también todos aquellos sentidos cristalizados con respecto a Menem serán también sentidos cristalizados con respecto al peronismo porque esa es la operación del IACH y acá tiene que ver con la corrupción que corresponde también con determinados hechos puntuales pero con un imaginario extendido dice un poco más adelante ya ven señores congresistas nos citaron a declarar a un sagal de mami en mi discografía no figuran solamente los billís también he escuchado mucho a Kiss o creyeron que el tema del parque nacional talampaya era un problema de balances mal hechos o de una concesión que no hubiera respetado la letra chica del contrato es decir aparece insinuado un hecho de corrupción pero también que él estuvo involucrado en ese caso de corrupción es un protagonista que conoce es un protagonista que está implicado por eso yo decía está declarando como testigo o quizás como algo más no importa eso tiene que ver ya con una cuestión argumental más bien anecdótica si me interesa que vayamos viendo las características que se le asocian al menemismo porque en la operación serán características que le corresponden también al peronismo en la página 102 dice el narrador America rules señores congresistas América para los americanos este es el narrador que nos está contando todas estas situaciones que van a desembocar en el menemismo incipiente digo otra vez para pensar el procedimiento de Ostranene es un América para los americanos es un cabeza republicano en el sentido de política interna estadounidense America first dirá Trump ahora en un momento más contemporáneo America first America first quiero decir el narrador este es el narrador del IACH es un narrador excesivo es un narrador intenso es un narrador complejo también eso es lo que veíamos y que sale del corazón más profundo de la lógica estadounidense ahora un poco más adelante en la página 103 dice yo en determinado año dice creo que fue en ese maldito año de 1985 que empecé a perder mi fe en la compañía también tenemos un corte y esto tiene que ver con todas esas cosas que le pasan en Centroamérica y también en Sudamérica con respecto a esas intervenciones norteamericanas de instalación de bases militares de lucha con las organizaciones armadas hay momentos donde se le corta ese freno moral que tiene el narrador en el contexto de guerrillas pero que también se corta aquello por lo que está luchando entonces también termina perdiendo la fe con respecto al sistema que lo sostiene eso me parece que es un dato importante dice perdí la fe pero todavía le brindé valiosos servicios a la compañía sin embargo luego ya nunca pude recuperarla es un momento de inflexión porque a partir de acá empieza a contar empieza a descender esas espirales infernales de la lucha en Latinoamérica y vamos a ir entrando en ese pequeño infierno a partir del cual él pierde la fe en la compañía en el sistema en todo lo que lo sostiene básicamente entonces lo destaco como un punto de inflexión en el video que sigue entramos hacemos un análisis un poco de esta segunda instancia es un texto que se va prolongando se va prolongando y nosotros decimos bueno este yanqui que vino acá y está peleando contra las organizaciones marxistas que tiene que ver con el peronismo como que no llegamos no terminamos de llegar nunca bueno para llegar a esa visión de Menem sobre el final que nos va a permitir hacer la operación de lectura que es más relevante para la unidad y que es relevante para la antología de un grito de corazón tenemos que atravesar este pequeño infierno así que lo vamos a ver un poquito en el segundo video y en el tercero hacemos el cierre con respecto a lo que más nos interesa y en el tercero y en el tercero